Hola, soy María Valverde y quería mandar un saludo muy fuerte para todos los lectores de Sci-Fi World. Estamos en un festival de sitios, un marco que se aleja un poco a tu tendencia como actriz, digamos que obligada a lo que es el cinema, no, es comedia y esta cosa, pero la pregunta que se me viene a la cabeza es que hace una chica como tú en un sitio como este, ¿no? Hace un festival de cine fantástico presentando una película, como de la House Golem, donde, bueno, aunque sí, ciertamente, no es puramente fantástica, pero sí que tiene cierta diferencia con lo que has hecho hasta ahora, ¿no? ¿Cómo llegó a ti esto y cómo te atreviste o te malenturaste o simplemente fue por puro atrevimiento? Pues fue una ocasión excepcional que me ofrecieron este tipo de, esta película y este personaje, sobre todo porque es verdad que dista mucho de todos los personajes que he estado haciendo hasta ahora y pues me sentía muy privilegiada en ese sentido porque podía sacar de mí otras características que hasta la fecha no había podido explorar. Y llega, me entregan el guión, lo leo, me apasiona la historia y sobre todo porque es una historia que me gustaría ver a mí como espectadora, más que nada. ¿Es el motivo por el que a veces escogen los papeles? ¿Porque es algo que tú quisieras ver, participar en algo de lo que a ti te gustaría ver? Sí, es mi primer, o sea, es la primera cosa que me viene, o sea, si me gusta a mí como espectadora o no. Yo no soy fiel a un género o a otro, o sea, creo que uno tiene que investigar y como espectadora me gusta ver todo tipo de cine, entonces me gusta hacer todo tipo de cine, lo que pasa que hay veces que tienes posibilidades y otras, ¿no? Por más que uno desee, no tienes las posibilidades, pero en mi caso, pues, en este caso la he tenido. Y has tenido acierto porque cualquiera que haya visto tu trayectoria se ha dado cuenta que tienes una evolución, has crecido muchísimo como actriz, ¿no? Entonces, en mi opinión, la María Valverde del principio no es la misma María Valverde de ahora, ¿no? Entonces, ¿qué recuerdos tienes tú de tus primeros pasos como actriz comparados a los de ahora? Ese loop que tienes desde el principio al final, ¿qué te ha dejado atrás? ¿Qué te ha compensado? ¿Qué te falta por hacer? La verdad que si echo la mirada atrás y veo todo el proceso desde la flaqueza del bolchevique, he tenido mucha suerte de haber encontrado a los maestros que he tenido a lo largo de esta carrera y que me han ido guiando. Realmente, desde Manuel Martín Cuenca me han ido dando forma y yo he intentado, pues, encontrar herramientas en ellos y de alguna manera, pues, también inventándomelas. Sí que es verdad que he ido haciendo películas muy diferentes, en películas grandes, en películas pequeñas, de diferentes géneros, pero creo que me queda todo por explorar. O sea, yo me siento, tengo más hambre ahora que cuando empecé. O sea, yo creo que también cuando uno va creciendo se va volviendo más inexperto y me siento, cada vez que me voy a enfrentar a un nuevo proyecto me siento más indefensa, aunque tenga más experiencia, pero me hace sentir más vulnerable, más nerviosa y de alguna manera yo creo que eso también me hace como ser más consciente de lo que estoy haciendo. Eso es algo así como el respeto que tiene el gran cantante, el gran actor de teatro que antes de salir tiene esas cosquillitas en el estómago, ¿no? Ese respeto de tener goto. Menos mal que sigo teniendo miedo porque es que quiere decir que me gusta mi profesión y eso me ayuda a seguir creciendo y siendo mejor, ¿no? Sí, es un poco, ¿no? La, el, la, bueno, pues que te hace no conformarte con lo que tienes y poder así explorar desde un nivel cero. Perfecto. Y bueno, ya metiéndonos en materia con la peli que presentas en Sid Yes, ¿conocías algo? A ver, cuando te digo este papel, en blanco, ¿ya conocías el trabajo previo del director, insensibles? ¿Qué te pareció insensible? ¿Te ayudó insensible en algo a tomar la decisión o superamente el guión? Yo no, o sea, no conocía a Juan Carlos Medina, no había visto su película. Conocía a la guionista, o sea, de hecho me gustaban bastantes películas que ella había escrito. Y bueno, pues me, estaba un poco virgen a la hora de enfrentarme al guión y leí primeramente el guión, me encantó, porque además me sentí como, como lectora investigando quién era, o sea, e incluso, o sea, viendo quién podía ser el golem, o sea, era como, me enganchó de primeras. Y luego ya pues indagué y busqué a Juan Carlos Medina, encontré a Painless y me fascinó. O sea, me pareció además, todos los personajes, ya no solamente los niños, que son brillantes, pero los adultos y la composición, todo me pareció una excepcional película. Esta película está basada en un libro, entonces a la hora de hacer esta investigación descubriste algunas diferencias del guión al libro que no te gustaron o que te agradaron incluso más y te animaron más. Bueno, yo no quise leer el libro porque realmente tenía que trabajar con el guión y casualmente trabajo mucho cuando ha habido libros, o sea, en adaptaciones de películas, pero prefiero guiarme por el guión, por lo que realmente yo voy a hacer, porque si no, no me gusta inyectarme informaciones que no me van a servir para nada, a la hora de trabajar. Recién empezando la preproducción de la película tuviste una mala noticia que era la pérdida de Alan Rieman, que era el que iba a hacer una parte del reparto de la película, ¿no? Esto, no voy a preguntarte a ti, ¿cómo se afectó? Porque igual, cuando te llegó a este guión también tenías un estudio previo de qué personas, qué actores iban a participar, eso también supongo que a veces te incentiva, ¿no? Ah, me encantaría trabajar con el actor, quisiera trabajar con él la Rieman, y luego descubrimos que Nick V es un encanto de persona, ¿no? Entonces, ¿cómo tomaste y llevaste y sobrellevaste esta pérdida a la hora de la producción, no de la preproducción? Pues, la verdad que fue una noticia muy triste para todos porque sí que Alan Rieman estaba estaba en el casting que me dieron, tanto como Olivia Cooke y Douglas Booth, y pues sí que fue muy doloroso, sobre todo saber que estaba enferma, o sea, más que el no poder hacer la película, que ya es una pena, pero creo que iba más allá, y hablé con Juan Carlos de cómo estaba él y cómo iban a solucionar, y la verdad que fue un momento muy complicado para todos. Luego la llegada de Bill, de Bill Knight, pues fue una alegría para todos y yo creo que, pues, él, o sea, Bill era amigo de Alan, o sea, que creo que también ahí había un respeto y una conexión que era muy importante para la película. Se lee una persona entrañable. Es maravilloso, sobre todo, además, ya no solamente trabajar con él, que es un gustazo porque lo hace todo fácil y tú puedes estar riéndote con él y de repente cambia personaje y es como, wow, ok, ahora tengo que estar yo. Pero luego es una excelente persona, o sea, conmigo desde el principio me trató muy bien, me incorporó y me sentí nada más. A la normalidad, o sea, es que es alguien tan grande y tan normal y se puede hablar con él, lo que más me gustó de hablar era hablar de comida con él, porque le encanta comer y de restaurantes y la verdad que tuve ocasiones luego en Londres de comer con él y pasamos grandes momentos. O sea, me quiere decir que, a ver, no habrá sido como la típica persona, oye, hazme una paella, capaz que te haya pedido una tortilla, ¿no? No, pero sí que hablábamos mucho de restaurantes y de comidas y de, o sea, que... O sea, es que me acuerdo una anécdota de Sprint, un día que estaban grabando un vídeo, entonces se enteró que había una modelo que era española y le dijo, ah, ¿era española? Oye, ¿me puedes hacer una tortilla? ¿En serio? Me he puesto y sufrido, o sea, entonces, ¿dónde pasa, no? No, no tuve ocasión de cocinar a Bill Nigh, no. Muy bien, bueno, entonces, ¿qué aprendiste de Bill? Ya me lo has dicho, pero ¿qué aprendiste de esta película? Porque todos los actores os lleváis algo, os vais llenando vuestra mochila para la siguiente, ¿no? Jol, no sé qué aprendí, pero el hecho de compartir con Olivia y con Douglas y con Bill, o sea, para mí ha sido un regalo, porque siempre cuando eres extranjera y te sientes un poco extranjera, ¿no? Y te sientes torpe a la hora de hablar porque no tienes el vocabulario o te gustaría ser de una manera, pero no eres, porque cada uno que habla, o sea, cuando hablamos un idioma como nos convertimos en personas diferentes, pero me llevó la experiencia como en general, o sea, el hecho de haber aprendido trapecio para poder estar en la película, haber tenido la presión mía de poder estar a la altura con el inglés en los diálogos, o sea, un poco, me llevo la experiencia y sobre todo la poca responsabilidad en el sentido porque siempre he acostumbrado a ser protagonistas, en este caso hago un secundario y me ha encantado la sensación. Bueno, no te acostumbras, te queremos seguir en el protagonista. No, pero me encanta, de verdad, o sea, creo que es un momento muy, o sea, es un lugar muy importante para poder ver dónde está todo y tener menos presión en ese sentido. El rodaje, bueno, la película está ambientada, en el sur de su nave, entonces es un ambiente muy característico, ¿no? El rodaje, ¿dónde se fue desarrollado? ¿Qué tiempo duró? Pues se desarrolló en Leeds, la mayoría de, la mayor parte, luego había unas cositas en Manchester y todo pues fue en el... Sí, gloria y descubrir quién es el asesino, quién es el golem dentro de estos personajes que están llenos de aristas en un Londres victoriano que no te va a dejar indiferente. Perfecto, ahora la última, sí. ¿En lo que es lo próximo? ¿Dónde te volveremos a ver o ya has terminado algún proyecto que está a punto de estrenar? ¿Dónde volveremos a ver a María Valverde? Pues, he estado estrenando, estuve estrenando en Azerbaiyán ahora mismo una película, creo del año pasado allí, espero que llegue a las salas españolas en algún momento, estrenamos ahora en Estados Unidos esa película y luego pues dos películas francesas, uno de Menall y Logan y Cédric Aplish y creo que en eso. Bueno, no para, sí, claro. Sí, bueno. Pues muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un encanto.